¿Qué estamos pidiendo nosotros en la mesa de diálogo? Estamos pidiendo la derogación del decreto 331 y también estamos diciendo que nosotros estamos dispuestos a brindar el servicio de las plataformas, el servicio de intermediadores con quien está legalmente autorizado, en este caso quien tenga un certificado de operación. A nivel nacional y acatando el fallo de la Corte pueden trabajar a nivel nacional y cobrar en efectivo y en tarjeta. No tenemos problemas con eso. El problema lo tenemos en el decreto, que fue un decreto leonino traído de los cabellos, un decreto no está por encima de una ley, el presidente Varela abusó de eso. Pero esa parte lo va a explicar, la parte jurídica lo va a explicar la abogada de Canata y Cotradín. Sin embargo, queremos hacer un llamado a aprovechar este medio para los compañeros transportistas, el que maneja un taxi. Nosotros tenemos que cambiar la actitud, nosotros mismos tenemos que cuidar nuestro modo viviente, nuestra forma de vivir. Nosotros dependemos del usuario, nosotros dependemos del que consume, el que pide una carrera de un taxi. Tenemos que tratarlo bien, respetado. Nosotros tenemos que andar uniformado, tenemos que respetar eso, respetar su espacio, el volumen del radio, el carro limpio, aire acondicionado. No podemos perder de vista que dependemos del usuario. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces nosotros mismos vamos a hacer un llamado a los compañeros que están en la calle, donde vean un transportista que está rompiendo la regla, tenemos que denunciarlo, interceptarlo, echarle nosotros mismos a la policía, porque vuelvo y repito, nosotros dependemos del usuario y queremos cambiar la forma como está visto el transporte hoy. Nosotros en el interior no tenemos problemas de servicio. El Puente de las Américas, Cachiriquí, el servicio de taxi es excelente. El problema es en Panamá, pero es un problema mínimo, son la minoría. Entonces no podemos dejar que la minoría dañe a la mayoría. Dos semanas atrás, antes de que ustedes caminaran a la presidencia de la República, se había dado como una fecha tope, el 2 de marzo, para hacer una movilización en todo el país si no había respuesta. Hay un diálogo, están negociando, ustedes de buena fe, la fecha del 2 del paro que se había anunciado para esta fecha, también por esa buena fe de los transportistas lo han relegado, ese tema nos está tocando. Gracias por la pregunta. Nosotros mantenemos la cordura, mantenemos la sensatez, al igual que la está manteniendo el gobierno en este caso. Un pago a nivel nacional, todos perdemos. Nos pierde el Estado, perdemos nosotros. Pero el Estado es quien tiene la última palabra. Y nosotros queremos llamar, queremos hacer un llamado a la cordura, al respeto a la seguridad jurídica, al respeto a nuestras inversiones. Nosotros tenemos inversiones por más de 2.000 millones de dólares en el sector transporte. Nosotros generamos a la economía de este país más de 1.300 millones de dólares. Tenemos deudas bancarias por más de 1.000 millones. Hay directamente 86.000 certificados de operación y 15.000, más de 15.000 mulas de camiones. O sea, habremos más de 100.000 transportistas en el país. De esos 1.000, 100.000 transportistas dependen de 4 a 5 personas en cada hogar. Estamos hablando de medio millón de panameños. El 12.5% de la población del país depende del sector de transporte. Esto no es reglajo. No que vienen tres gatitos aquí desde la Asociación de Consumidores Libres financiado por quién. ¿A qué? Aquí hay inversiones de 2.000 millones. Generamos a la economía 1.300 millones. Dependemos medio millón de panameños. ¿Tenemos que hacer correctivos? Sí. ¿Lo estamos haciendo? Sí. ¿Lo vamos a hacer? Sí. ¿Estamos dispuestos a brindar el servicio de la tecnología y la plataforma? Nosotros lo que estamos regulados por ley y eso es lo que estamos pidiendo nosotros en la mesa de diálogo. Licenciado, había una inquietud de algunos sectores manifestando que como el sector transporte no era parte de este proceso, no tenía la potestad de presentar algún tipo de reclamo. Eso, dentro del aspecto jurídico, ¿cómo lo explico usted? Porque es cierto, cuando no eres parte de ningún proceso, quizás una demanda de inconstitucionalidad o cualquier otro tipo de demanda, no siendo parte, es imposible que uno pueda racionar. Porque allí, en este tipo de demanda, no se nosa los mismos efectos en la que pueda un magistrado decir que algo es nulo y que no pueda afectar a todos. O sea, son cosas que diferencian. Y es por eso que en esta sí se nos acepta la solicitud de aclaración. Pero reiteramos, no somos parte, no fuimos parte, no seremos parte porque ya incluso es un fallo definitivo. Sin embargo, debemos ser contestados. Y después de que sea contestado, entrará el rigor necesario de que se publique en la secundaria y que haya ejecutoriado el fallo y así sea de obligatorio el cumplimiento para todos. Quiere ser, ¿cómo ustedes evaluan toda esta situación que se está dando en el campo? ¿De cuál puede ser el final de toda esta situación? ¿Qué se ha generado? Sí, nosotros tenemos una expectación incluso de antes del 2017 con la llegada de las plataformas porque se les abrió la puerta con un decreto ejecutivo que les permite el realizar un transporte que es según las normas de transporte de realización exclusiva de quien tenga un certificado de operación. Y es un hecho que ha venido deteriorando la condición del transportista porque se constituyó en una competencia desleal cuando se abre la incursión de un sector particular en un sector que está regulado o autorizado en competir en un mismo tipo de actividad. Por eso lo denominamos pirata. Sin embargo estamos viviendo con esto pero ya estamos en un punto de quiebre como transportistas nos representamos están en un punto de quiebre donde ya pues es poca las ganancias o lo que ellos puedan obtener de esa actividad que regularmente prestan. Entonces si es cierto estamos en una situación de alarma estamos en una situación de lucha jurídica de poder lograr que el gobierno entienda que las inversiones o que todo depende del análisis que le puedan hacer y de que se busque algún instrumento jurídico que nos permita a nosotros incursionar en este tipo de servicios de la mano de las plataformas ellas como intermediadoras y nosotros como prestadoras de servicios. Las plataformas ya están reguladas como intermediadores en quien solicita un servicio y quien lo brinda legalmente quien brinda el servicio de transporte legalmente es el que tiene un certificado de operación en este caso nosotros. La plataforma tiene 23.000 carros piratas ahora van a tener 80.000 carros le va a ir mucho mejor en el negocio y nos van a ayudar inclusive nos van a ayudar a depurar en zona que no se alineen a la regulación que van a exigir o a las condiciones o a los que van a exigir la plataforma que sean carros nuevos que tengan en buenas condiciones físicas, mecánicas que los carros estén limpios la persona tenga el cabello bien cortadito esté bien vestidito nos va a ayudar nos va a ayudar a depurar el sector más bien va a ser un beneficio para el usuario y en el peor de los casos si algún usuario en Panamá no quisiera usar el carro amarillo tiene 8.000 carros de turismo 8.000 carros particulares que pueden brindar el mismo servicio y que tienen certificado de operación así que yo no creo que aquí nosotros tengamos que chocar con el gobierno primero estamos dentro de la ley segundo vamos a hacer un trabajo social en beneficio del usuario un trabajo en equipo tanto con las plataformas como con las autoridades vamos a depurar el sector el sector tenemos que depurar hay personas que tenemos que sacar de este sector no puedo tapar el sol con la mano es una realidad pero necesitamos hacer un trabajo en equipo con las autoridades